Pero lo de la Junta de Castilla y León ya sí que no tiene nombre. Digo no tiene nombre porque, claro, la Junta de Castilla y León no hay que olvidar que es quien legisla y quien legislaba las cajas de ahorros. La Junta de Castilla y León es la que tuvo que aprobar en su momento la fusión de Caja Segovia con Banquia. Es decir, la decisión última no la tomó el Consejo de Administración ni la Junta General de Caja Segovia. La decisión última la tomó la Junta de Castilla y León. Si la Junta de Castilla y León hubiese dicho no a esa fusión o a esa integración, no se hubiese llevado a cabo. Pero lo que extraña es que lo sepa uno de la Junta de Castilla y León que dice nosotros ya intuíamos todo esto. Pues si lo intuía usted porque no lo ha parado. Eso es lo grave, ¿no? O sea, lo grave es que el alcalde diga yo intuyo que se va a caer el acueducto y cuando se caiga diga no, mire usted, que yo ya lo intuía. Bueno, mire usted, usted es el responsable de que no se caiga. ¿Cómo puede decir usted que no se, que usted intuía que se caía el acueducto y no hizo nada para que no se cayera? Es muy grave las declaraciones y pasa que lo dicen como si dijera no, no, no somos los gurús de esta situación. Ya sabíamos que esto iba a fracasar, ya sabíamos que esto iba a ser un desastre, ya sabíamos que iba a suponer la ruina de Segovia y toda su provincia. Ya sabíamos que esta, que esta fusión no iba a funcionar. Pues, señores, si ustedes lo sabían, párenlo. Porque, insisto, los que tuvieron que dar el visto bueno final y el definitivo y el válido para esa integración fue la Junta de Castilla y León. Y lo dio, y lo dio. Y, por tanto, no pueden venir ahora diciendo después a todo lo pasado, después de todo lo que ha pasado. Y, evidentemente, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero no puede la Junta de Castilla no decir, ah, esto ya lo veíamos venir. Hombre, si usted lo veía venir, no lo hubiese permitido.